Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Una zanahoria, un aguacate y una cápsula de vitamina E, 20 minutos más tarde la magia sucede. El cuerpo siempre va a requerir ciertos cuidados de nosotros para que pueda funcionar de manera perfecta, no se requiere tampoco algo fuera de lo común, todo está en hacer ciertas cosas para poder mejorar el desempeño de diferentes áreas de nuestro cuerpo. Recordemos que nosotros utilizamos todo nuestro cuerpo prácticamente a diario, por lo que es normal que algunas zonas nos duelen un poco o incluso empiecen a verse diferente, siendo la piel la que más cambios presenta a lo largo de nuestras vidas sin duda. La función de la piel es muy sacrificada ya que siempre tiene que protegernos, por eso debemos tratar de nutrirla lo mejor que podamos y para eso la vitamina E es fundamental, hoy te enseñaremos como usarla de manera que podamos aprovechar al máximo sus beneficios. Utilizando vitamina E para mejorar la piel. Estas son las opciones que puedes hacer con la vitamina E. Opción 1. Mezclamos zanahoria y aguacate, a esto le añadimos el líquido de una cápsula de vitamina E. Este resultado lo aplicamos en el rostro, dejamos que repose por unos 20 minutos y quitamos con abundante agua. El aguacate es una de las frutas más ricas en vitamina E, así que esta aumentará los efectos de nuestra mascarilla, además, la zanahoria contiene beta-caroteno, lo que renueva nuestro colágeno. Opción 2. Tomamos un cambur maduro y dos cápsulas de vitamina E. Aplastamos el cambur y mezclamos con el líquido de las cápsulas. Aplicamos en nuestro rostro y dejamos que repose por 20 minutos, quitando todo con agua. La gran cantidad de potasio que tiene el cambur es excelente para tratar las líneas de expresión de nuestro rostro, así que úsalo con confianza. Como pudiste ver, la clave de una piel sana es tener los nutrientes necesarios para que ella pueda regenerarse sola y poder tener esa estética que tanto estamos buscando. Te recomendamos también tomar mucha agua ya que esto ayuda en gran medida y no solo para la piel, sino para tu salud en general. ¿Te animas a probarla y a recomendarla? No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, tus amigos.